Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, quisiera agradecerles su convicción a esta sesión, que estoy segura que en un momento dado nos va a dar muchos elementos para la decisión futura que tenemos que tomar. Hoy les vamos a platicar acerca de las ventajas que tenemos dentro de la Universidad de las Américas y el por qué estudiar con nosotros. Bueno, primeramente quiero comentarles que somos una universidad que fuimos fundada en 1940, lo que nos hace una de las universidades más antiguas de este país, universidades privadas más antiguas de este país. Somos una universidad que está reconocida como excelencia académica y esto es gracias a sus acreditaciones. Evidentemente estamos acreditados por la Secretaría de Educación Pública con el reconocimiento de validez oficial en todo nuestro programa. Y estamos acreditados como Universidad Norteamericana en México por Estados Unidos, por la Southern Association of College of Students. Esto es lo que nos permite que cualquier programa que se estudie en la Universidad de las Américas tenga el reconocimiento en Estados Unidos y podamos expedir el diploma correspondiente, que sería, en el caso de las licenciaturas, el bachelor de degree. También quisiera platicarles un poquito acerca de nuestro proceso de admisión. Vamos a iniciar cursos en agosto 2024 y nuestra convocatoria de exámenes comenzará a partir de marzo. ¿Qué tenemos que hacer? Es algo muy, muy sencillito. Es ingresar a nuestra página web, descargar en la parte de licenciatura. Hay un botoncito para descargar la solicitud y enviarla al correo electrónico. Ahí les vamos a hacer llegar la guía para que ustedes puedan preparar el examen de admisión. Nuestro examen de admisión evalúa tres cosas importantes. Tu nivel de redacción, tu nivel en matemáticas y tu nivel de inglés. Y este examen determinará si tienes que llevar o no estas materias en primer semestre y el nivel que iniciarías con nosotros a partir del primero hasta el séptimo nivel. Manejamos siete niveles de inglés. Todas estas materias son sujetas a acreditarse, por lo cual es importante que apliquemos el examen de admisión. Los exámenes, el primer examen será el día 14 de marzo y vamos a tener uno cada mes. Esto con la finalidad de que ustedes puedan ir programando su aplicación con nosotros. El inicio de clases será el 12 de agosto, o sea que nuestro último examen será en julio. ¿Ok? Otro aspecto relevante que tenemos como institución educativa es que nuestras cuotas son accesibles y justas en relación con la preparación académica que estamos otorgando. Es por ello que el día de hoy hemos invitado a nuestros directores académicos de algunas de las licenciaturas que impartimos para que ustedes puedan conocer las ventajas de estudiar dentro de la universidad. De verdad que es importante que tomen en cuenta toda esta información para la próxima elección que tendrán que tomar. En este momento voy a dejar esta sesión con el maestro Gerardo Jaramillo, director académico de la licenciatura en Relaciones Internacionales y que les va a ampliar las ventajas de esta licenciatura. Gerardo, bienvenido. Gracias, Pati. Un gusto saludarles. Bienvenidos a estas sesiones informativas sobre algunas de las carreras que ofrece la Universidad de las Américas. Siempre, pero me parece que más ahora, es una decisión importante investigar, planificar aquella carrera que una persona quiere estudiar. Estos momentos son difíciles a nivel nacional, a nivel internacional, y se convierte esta decisión en una parte clave del desarrollo de cada persona. Para ello es muy importante identificar aquellas diferencias, aquellas ventajas competitivas que una institución ofrece sobre alguna licenciatura, alguna carrera, alguna profesión, en relación con otras universidades. En esta universidad, la carrera de Relaciones Internacionales tiene una serie de diferencias, tiene una serie de características que la hacen especial en relación con los programas que de esta misma carrera se ofrecen a las universidades privadas de la Ciudad de México. Me gustaría ser muy concreto, muy específico sobre estas diferencias, sobre estos puntos que pueden hacer a una persona decidir estudiar aquí o no. Bueno, varias son ellas, me concentraré en las siguientes. Primer punto, en esta universidad, el Programa de Relaciones Internacionales es el único en la Ciudad de México, de las universidades privadas, que ofrece dos especialidades integrales. La parte tradicional de las relaciones internacionales, relacionada con la parte consular, diplomática, de política exterior, de política internacional, y un valor agregado que es muy importante, que es lo que tiene que ver con negocios y comercio internacional. Me parece que eso es muy importante, que es muy importante, que es muy importante, que es muy difícil impartir una clase sobre algún tema que uno no haya practicado. Los profesores, los profesores, los profesores, que dan en esta carrera, son personas que trabajan en los temas que imparten, que lo han hecho en la vida real. Y eso a los alumnos, a los estudiantes, siempre les parece muy interesante y muy práctico. La siguiente ventaja sería el tamaño de los grupos. Me parece que en estos tiempos es importante que la gente, que los muchachos, que las muchachas, tengan una atención personalizada por parte de sus profesores, el hecho de que los grupos sean pequeños, le permite a los profesores dar un trato muy personalizado, y sobre todo muy interesado en su problemática, no solamente de orden profesional, sino de orden personal. Asimismo, como se mencionó, los muchachos que terminan esta carrera, terminan con un nivel de inglés, yo diría, óptimo, en virtud de los cursos que se le da, que para esta carrera es fundamental el manejo, el manejo del idioma inglés, las relaciones internacionales es fundamental. En esa línea, hay un programa importante de prácticas profesionales, que se siguen dentro de la carrera, y que implican visitas a algunas instituciones, como por ejemplo, el Instituto Matías Romero, como por ejemplo, la bóveda de tratados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como por ejemplo, algunas aduanas que existen cerca de la Ciudad de México, que a los muchachos les permiten ver cuál es el desarrollo real de las actividades que en las aulas ven. En tal virtud, durante el desarrollo de esta carrera, en algunos años, en los últimos años, hemos tenido personas egresadas de esta carrera, con un alto rendimiento, y que hoy desempeñan puestos muy importantes en instituciones del sector público, como puede ser la Cancillería, en instituciones del sector privado, como pueden ser empresas de logística internacional, lo cual avala la calidad del programa de los maestros y de la institución. A mí me gustaría que si hubiese alguna pregunta, algún comentario sobre esto que les he dicho, me lo hagan saber, estoy a sus órdenes para cualquier información adicional. Bueno, vamos a esperar los comentarios, y bueno, vamos a entrar con la maestra Concepción Rodríguez, ella es la directora del programa de la carrera de Comunicación Humana, que es un programa único, y que ella nos va a poder platicar más de las ventajas. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí, poderles platicar un poquito de nuestro programa, de nuestra licenciatura en Comunicación Humana o Educación Especial. Y al igual que el maestro Jaramillo, pues vamos a señalar algunas de las ventajas que tiene este programa en relación con, bueno, este programa en realidad es único, es único en México. Es un programa teórico práctico en las áreas, en las diferentes áreas de educación especial, que son lenguaje, audición y aprendizaje. Al decir teórico práctico, bueno, pues estamos diciendo, tenemos la enseñanza y el aprendizaje teórico, que es muy importante para cualquier labor que tengamos, y la enseñanza práctica desde el primer semestre. Desde el primer semestre los alumnos observan terapias, observan tratamiento de educación especial, y a partir del primer, del segundo año que empiezan a ejecutar la carrera, hacen sus prácticas de las diferentes áreas. Otra de las ventajas, al igual que la licenciatura en Relaciones Internacionales, es que nuestra licenciatura en Comunicación Humana tiene una duración de tres años, es un programa de tres años, lo cual es una ventaja, ya que a los tres años, pues estamos ya inmersos en el ambiente laboral. También otra de las ventajas, al igual que el programa de Relaciones Internacionales, bueno, de nuestros programas, es el dominio del idioma inglés. Salimos con el dominio del idioma inglés, y bueno, pues lo cual nos abre las puertas en diferentes centros laborales, diferentes centros educativos. Otra de nuestras ventajas, una gran ventaja con la que contamos en nuestra licenciatura de Comunicación Humana o Educación Especial, es que dentro de las instalaciones de la Universidad de las Américas Ciudad de México, contamos con la clínica OIRÁ. La clínica OIRÁ es una clínica de educación especial, pues que da servicio al público, pero ese servicio lo damos por medio de las prácticas de las alumnas, las cuales están supervisadas el 100% del tiempo por los maestros supervisores que acompañan a cada alumna de manera personal en su proceso de aprendizaje terapéutico. En ese proceso aprenderán a evaluar, aprenderán a hacer plan de tratamiento, aprenderán a observar progresos en los diferentes pacientes con diferentes condiciones. Entonces, bueno, esa es una súper, súper ventaja. Otra ventaja que tenemos, bueno, más bien podemos trabajar en muchos ámbitos, no solo, perdón, en el ámbito terapéutico. El campo laboral puede ser en hospitales, puede ser en escuelas, puede ser en clínicas, puede ser en consultorios. Y tomando esa base, pues podemos mencionar algunas de nuestras regresadas que están teniendo un gran éxito en el ambiente laboral. Por ejemplo, tenemos la fundadora y directora del Centro CATIC, también la cofundadora y directora del Centro Hacer para Hacer, la fundadora de la escuela Hacer Más y del consultorio Neurointegra. Bueno, esas son algunas de nuestras regresadas. Podríamos seguir la lista, sería muy amplia, pero bueno, son algunos ejemplos de lo que podemos hacer y con mucho gusto las esperaría, los esperaría para, si quieren observar alguna terapia, en alguna ocasión, que se comuniquen conmigo, como dijo la licenciada Patty, en la página están los contactos, los contactos de nosotros, entonces pueden buscar mi contacto y concertar una cita. Y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Aquí ya estamos recibiendo algunos comentarios. Gracias. Entonces me voy a regresar tantito con el maestro Gerardo Tránigle. Aquí nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre la licenciatura en Relaciones Internacionales y la licenciatura en Negocios Internacionales? A mí me parece que esa es una pregunta fundamental para poder tomar una decisión sobre la elección de una carrera, que sería en este caso la que estamos comentando. La diferencia fundamental es que las universidades que ofrecen el programa de Relaciones Internacionales solamente se concentran básicamente en la parte diplomática, en la parte consular, en la parte política internacional, en algunos temas que últimamente están muy de moda dentro del esquema de las relaciones internacionales, que es la parte migratoria, la parte de los derechos humanos, y nada más. Acá se agrega a eso, que también se imparte, todo lo que tiene que ver con la logística internacional, lo que tiene que ver con la operación aduanera, lo que tiene que ver con todos los procesos de planes de negocios en materia de comercio internacional, lo cual la hace mucho más rica y más completa. La diferencia puntual es que en las demás universidades la carrera de RI se concentra en lo primeramente señalado, y acá, aparte de eso, que se ve y se analiza de manera profunda y completa, se agregan los temas de los negocios internacionales, porque como conclusión, dentro de las relaciones internacionales, las relaciones comerciales internacionales representan la parte más importante dentro de estos países, por su efecto vinculante, por el efecto de hacer obligatoria las exposiciones que allí se marca. Perfectísimo. También para ti, Gerardo, al terminar esta carrera, ¿dónde puedo trabajar? Esa es otra muy buena pregunta. A mí me han preguntado durante muchos años, los muchachos que han venido por acá, las muchachas que han venido por acá, ¿y en qué voy a trabajar cuando termine? Si tienes las dos opciones que he mencionado un par de veces hoy, tienes una gama de opciones laborales mucho mayor. Quien está enfocado a la parte diplomática, pues evidentemente su objetivo será trabajar en una embajada, en un consulado. Hemos tenido egresados que trabajan en consulados de México, en los Estados Unidos. Recuerdo ahorita, por ejemplo, a alguien muy importante que egresó de aquí, que está en el consulado de Atlanta, en los Estados Unidos, para citar un ejemplo. También en organismos internacionales, pero a eso le agregamos la posibilidad de que por el bagaje de conocimientos que reciben, pueden ingresar a empresas que se dedican a importar y exportar. Reiterando que las relaciones comerciales son una parte medular de las relaciones internacionales. En resumen, hay una gama de opciones laborales mucho más grande que la que se tiene en otros programas, sin demeritar a ninguno. Simplemente laboralmente hay más opciones para ingresar o a empresas o a instituciones públicas o a despachos de consultoría relacionados con estos temas. Bueno, y creo que esta ya la habíamos contestado. Nos pregunta Elena que si obtiene el conocimiento de comercio internacional, por supuesto. Sí, por supuesto, a partir de dos brazos fundamentales, que es la parte de la logística internacional y la parte de la operación adunera. Perfectísimo. Bueno, aquí Nico nos dice una de las mejores universidades. Muchas gracias. Aquí ya nos piden una carrera que es una de las carreras estrella, junto con las demás, que es psicología. ¿Se podrían hablar de psicología? Ahorita vamos con psicología. Pregunta María que si la universidad es mixta porque solo hablas de alumnas. Ay, sí, no, sí, sí. La universidad es mixta, por supuesto. Hablo de alumnas porque, bueno, no sé por qué, es una licenciatura que, en la que se interesan muchas más mujeres que hombres, pero, por supuesto, es una universidad mixta. Sí, tenemos egresados masculinos, muy exitosos, muy solicitados en el ámbito laboral, justo porque son muy poquitos los que han salido, entonces todo mundo en todas las escuelas hospitales los quiere. Los reconoce. Sí. También para ti, ¿en qué consisten las prácticas que realizamos en clínica oral? Ok, bueno, es en la práctica, en las diferentes prácticas, tenemos prácticas con pacientes, tenemos un año de prácticas con paciente de lenguaje, un año de prácticas con paciente de audición, un año de prácticas con paciente de aprendizaje. Entonces, en esas prácticas lo que hacemos, se nos asigna un paciente, se le asigna un paciente al estudiante, y ya con el conocimiento teórico, ese estudiante hace una evaluación de qué nivel está ese paciente, se hace con pruebas que ya conoce el estudiante para ese entonces, y con base en eso se planea, se hace un plan de acción con objetivos, qué objetivos se quieren lograr con ese paciente, y a partir de entonces, se empieza a dar sesiones semanales, en donde se estimulan las áreas de oportunidad, que presentó ese paciente al inicio. Al final de la práctica se hace un informe de progreso, en donde pues justamente vemos qué tanto progreso hay. Durante ese año, todo el tiempo tienen un maestro, el estudiante tiene un maestro individualizado, o sea, solo tiene un maestro ese estudiante durante su práctica, o sea, solo tiene ese maestro, está asignado para ese estudiante, y lo va guiando en esa práctica, lo va guiando para ver qué va a hacer. ¿Ok? Bueno, aquí nos preguntan que si pueden asistir, por supuesto, pueden asistir a Clínica Oida, a hacer una visita, van a ser atendidos evidentemente por la maestra Conchita, que así decimos, y hacemos una cita, nos llaman, y por supuesto podemos hacer una cita, y coordinar una visita para que puedan conocer la universidad. Por aquí nos pregunta Wirmis, ¿solo trabajo con niños? Una excelente pregunta. No. Durante toda la licenciatura, nos vamos formando en sí, lo que es el desarrollo de la persona, desde la niñez hasta la adultez. Entonces, también trabajamos con adultos, también el campo laboral con adultos es muy amplio. Por ejemplo, podemos trabajar con adultos que tienen, que están dentro del espectro autista, adultos con discapacidad intelectual, adultos después de un accidente cerebrovascular. O sea, es muy amplio lo que podemos hacer también con adolescentes y adultos. Es una carrera que de verdad se estudia, si quieres hacer la diferencia en el mundo. Es una carrera muy bonita, y es una carrera que vale la pena tener en cuenta. Por aquí me voy a tener que regresar con el maestro Jaramillo. Gracias por su participación, gracias por sus preguntas. ¿Qué tipo de materias comprende el programa de relaciones internacionales? Como comentaba, como comentaba, está dividido en dos grandes áreas, especialidades integrales. La primera parte tiene que ver con temas de derecho consular, de derecho internacional, con lo que tiene que ver con derecho y práctica diplomática, con lo que tiene que ver con política exterior, con lo que tiene que ver con la parte uno del programa, que es eso, la parte diplomática y la parte de política internacional. La segunda tiene que ver con todo el tema de negocios internacionales, que básicamente resumiría yo en lo siguiente. Una, que nos da el contexto de lo que es formar un negocio internacional. Es algo que a los muchachos les gusta mucho, porque se les dan tips para formar una empresa. El entorno de negocios en México no es precisamente sencillo. Entonces, cuando se les dan tips de este tipo, los muchachos lo agradecen y algunos han puesto negocios. No todos se integran a empresas o instituciones, sino que son emprendedores. Luego se les da todo el contexto del comercio internacional, que tiene que ver con tratados de libre comercio, con organismos internacionales, con el TEMEC, que es el tratado que ahora estamos usando después del Telecán, después de muchos años de usarlo. Acaba de cumplir tres años el TEMEC, hace cuántos meses, primero de julio de este año. Y luego se ve la parte operativa y práctica, que es la parte de aduanas, logística y práctica de comercio exterior. O sea, partimos de la parte general para llegar a lo particular, empezando con una base teórica y terminando con práctica. María, veo que ya te tienes que ir y quieres información de la carrera de psicología. Esperemos, todavía ya vamos con la maestra Gracia Domingo, pero es tu hija la que está interesada. Nos puedes llamar, podemos hacer una cita y con muchísimo gusto te atendemos de manera súper personalizada. Pero también, María, cualquier cosa, esta sesión va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube y la puedes retomar. Pero, gracias a ti, le vamos a dar el paso a la maestra Gracia Domingo, directora de la División de Psicología, que nos va a explicar un poquito de la carrera de psicología. Muchas gracias, pues muchas gracias por la atención a esta sesión. Me parece fundamental que ustedes, que están en momento y tiempo de decidir lo que van a hacer de su vida, pues estén hoy aquí para que escuchen estas opciones tan interesantes que mis colegas tienen, pues de vida, ¿no? En pocas palabras. A mí me toca hablar de la carrera de psicología. Bueno, la carrera de psicología es una carrera que tiene una enorme cantidad de estudiantes interesados. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la sociedad actual, es una sociedad que ofrece muchos cambios, muchas nuevas formas de pensar, muchas nuevas formas de interactuar, ven familias con distintas maneras de vida, los jóvenes tienen otras formas de entender la sexualidad, el género, los niños hoy en día viven situaciones desafortunadas como es el bullying en las escuelas o también cuestiones relacionadas con interacción con sus maestros, con sus compañeros. En resumen, la sociedad actual nos ofrece muchísimas formas de entenderla diferente y pues ¿quién hace esto? Pues la psicología. Entonces, evidentemente, es una carrera, la quinta carrera más poblada nacional. imagínense y uno pensaría, híjole, tantos alumnos, tantas personas que quieren estudiar van a trabajar y sí, en su mayoría, todos trabajan y muy bien. Entonces, bueno, ¿qué les ofrece esta carrera en una institución tan seria, tan interesante, con tantas oportunidades de desarrollo como es la Universidad de la Semana? Primero, nuestra carrera tiene un programa actual, tiene un programa muy interesante precisamente por su modernidad, por esta capacidad de entender las distintas formas de entender el mundo y tiene dos áreas de especialidad que son las áreas que más se han desarrollado a lo largo de nuestra cultura y que tienen más, que ofrecen más trabajo. Uno, el área clínica donde ustedes aprenderán a ser psicólogos que trabajen con personas que tienen problemas, que tienen formas de entender diferentes, que se trabajan y ven más de la salud mental. Y la segunda área, el área organizacional en donde preparamos a los muchachos para ser psicólogos en las empresas, en el área de talento, en el área de selección y capacitación de personal, de clima organizacional, todas estas cuestiones de desajustes emocionales que ocurren muchas veces en grandes empresas. Entonces, pues esta es otra área bien interesante que les utilicemos y que en algún punto pudiera ser el área que les interese. Otra característica muy importante de esta carrera es las actividades prácticas. Nosotros tenemos prácticas desde el inicio de la carrera y a lo largo de la carrera van a ir llevando distintas prácticas que van acordes al nivel de conocimientos teóricos, a las competencias, a las habilidades que van aprendiendo desde el primer día que llegan a la carrera. en un primer término a lo mejor aprenden a observar, en otro llegarán a aprender a entrevistar, en otro punto llegarán a aplicar pruebas y después llegarán por supuesto a aplicar las distintas terapias o las distintas competencias que pueden aplicar en una empresa. Entonces, llevan prácticas de siempre desde los primeros semestres. También es importante que sepan que tenemos un programa de residencias. ¿Qué quiere decir esto? En los finales de la carrera van a llevar prácticas en donde ustedes van a estar todo el tiempo practicando las sedes que nosotros ofrecemos tanto para el área clínica como el área organizacional y ya no vienen a la universidad para nada, todo el tiempo de forma independiente están practicando. ¿En dónde? En distintas sedes clínicas, en clínicas, hospitales, les digo, es importante que sepan que nosotros hacemos prácticas en el hospital Juan N. Navarri, en el hospital Freire, en el vino Álvarez, que ustedes conocen muy bien, este psiquiatra está allá en el área de hospitales en Tlalpan, enorme. Que muy pocas universidades logran tener compañías con esto. Efectivamente, donde se ve 15 mil pacientes al mes, 15 mil, esto dicho por ellos mismos. Entonces, imagínense el campo de trabajo y el campo de poner en práctica todo lo que han aprendido a lo largo de la carrera, pues es impresionante. En la parte organizacional, igual, en empresas como HCBC, Bananex, American Express, a eso sí les quisiera decir que añadimos que gente muy, muy capacitada en nuestras licenciaturas, en las dos orientaciones, han sido gente de gran éxito. Tenemos un vice president en American Express, tenemos psicólogos clínicos que trabajan en Buenos Aires o en Google, tenemos una editora general para Latin American Affairs, que es del área organizacional que está en Google. Entonces, creo que usted, y aparte, bueno, es una carrera que como ustedes saben, pueden trabajar en muchos lugares, una de las partes más importantes es el consultorio, lo cual asegura que tengan un trabajo bien pagado desde que termina la carrera. Otra cosa muy importante que me gustaría hacer en la carrera y que lo han comentado mis compañeros, es la importancia en el uso del nivel de inglés que se da esta carrera. Como ustedes saben, aquí no solamente les vamos a enseñar que es importante, sobre todo cuando inician, a lo mejor las cuestiones muy particulares del inglés, el verb to be, cómo se hace una entrevista en inglés, pero aquí lo importante es que ustedes van a aprender el inglés profesional, cómo un psicólogo de origen norteamericano trabaja en la terapia y cómo ustedes sabiendo de este idioma lo pueden decir tan bien. Entonces, creo que esto puede ser muy enriquecedor para aquellos alumnos que decidan irse al extranjero o que sean empleados en estas empresas norteamericanas, transnacionales que les piden pues cómo un psicólogo puede entrevistar a un vicerrecto, a una persona importante que llega a trabajar en una de estas series, ¿no? Creo que eso es importante. Otra cosa que me convierto. Sí, perdón, tenemos el orgullo de la Universidad de las Américas, nuestros egresados, está conectada Laura Borros, que dice, saludos, gracias, fuiste mi directora de test, junto con Rosa Campos, excelentes maestros y seres humanos. También recuerdo con afecto y admiraciones a Olga Pustos. Pregunta que qué posgrados manejamos para la Carta de Psicología. Pues tenemos una maestría y un doctorado. ¿Cómo ven? La maestría exitosísima es en Psicología Clínica, Psicología Clínica y la terapia que se trabaja allí en la terapia clínica familiar postmoderna. Esta maestría tiene mucha, mucha importancia porque nos prepara para, precisamente para trabajar con toda esta nueva manera de entender el mundo y entender las relaciones intersubjetivas entre las personas. También tenemos un doctorado en Psicología, Doctorate in Psychology que, como es un doctorado es en investigación, pero tiene esta característica particular que los doctorados que estudian deben de estar relacionados con el trabajo que realizan cotidianamente. Entonces, vuelve un doctorado que ayuda al doctorante a explicar aquello que le interesa dentro de su área de trabajo. Entonces, bueno, pues sí, sí tenemos la maestría y el doctorado que en la época en que esta pequeñita estudió no teníamos. Ahora sí. Entonces, vente a estudiar el doctorado. Laura, ya estás. Vamos a empezar en enero con la maestría y el doctorado. Llámanos y hacemos tu proceso de admisión. Por aquí, bueno, Grace, ya la maestra Gracia explicó la diferencia entre psicología clínica y psicología organizacional. básicamente es este la parte organizacional es laborar en empresas en las áreas de recursos humanos, de capacitación, de evaluación de personal y en la clínica es más con problemas de salud mental, ¿no? Realmente. A nivel individual, a nivel grupal o a nivel social, como soy yo, yo soy psicóloga social, que trabajamos con niños, ¿no? Elena acá por acá nos pregunta si va a obtener las dos especialidades. Ok, pues no, ¿eh? Lo podrías hacer, pero sería complicadísimo, te voy a decir por qué. El área clínica, pues tienes que cursar los últimos tres semestres en un horario, dando la mañana en la tarde. El área organizacional también los últimos tres semestres se te abría un empalgue de materias. Pero aquí lo importante es que tú pienses, si vas al área de psicología organizacional, tú eres psicóloga, tú vas a hacer una maestría en clínica. Entonces, eso está muy bien porque en las mañanas trabajas en la empresa y en la tarde pones tu consultorio. Tienes dos trabajos en un día cotidiano y tienes dos salarios que resultan muy gratificantes. Y lo mismo los psicólogos clínicos. Tengo muchos psicólogos clínicos que terminan y trabajan en las empresas. Muchas veces empiezan desde el servicio social porque les interesa y van a distintos servicios sociales que la maestra Pati ofrece. En empresas saben, aprenden lo que es la capacitación, lo que es el clima organizacional y ellas están en clínica. Cuando terminan el área clínica ya conocen cómo trabajar en una empresa. Entonces, pueden diversificar estas dos posiciones. Bueno, Yolanda Cruz nos dice que muchísimas gracias por todas las respuestas. Salvador nos hace una pregunta interesante. ¿Cómo, o sea, si yo elijo ser psicólogo clínico, ¿me preparas para diagnóstico e intervención? Sí, claro. Es una de las características del psicólogo clínico y de hecho de la psicología en general es esta habilidad primero en saber diagnosticar con todas las capacidades, competencias que tienes al hacer esto. Desde saber observar, desde saber entrevistar, desde saber aplicar pruebas, de saber delimitar qué patologías es que la hay. Esta persona, este consultante tiene, haces un diagnóstico y a partir de este diagnóstico tendrás que entonces decidir cuál es la terapia más adecuada para realizar, para trabajar con esta persona. Eso es algo que me gustaría hacer énfasis. En esta universidad ustedes van a aprender todas las terapias que un psicólogo debe o que la psicología en general ofrece a sus estudiantes. Aprenderás terapia sistémica, terapia cognitivo-contactual, terapia psicodinámica, terapia sexual, terapia de pareja, terapia integrativa. Entonces, es muy importante porque ya en la propia licenciatura te vas perfilando hacia un tipo de terapia que después puedes reforzar en una maestría o puedes reforzar en distintos, pues no sé, quizá diplomados que te permitan actuar como psicólogo en el campo de la salud. Que creo que esa es de las ventajas competitivas que tiene psicología que revisa todas las áreas. No está determinada en una en una sola línea. En ese sentido, por ejemplo, yo conozco universidades que ponen su particular acento en la telapia de conductual. Está muy bien, pero no es la única. Otros que les gusta más lo psicodinámico, Freud, qué bueno, pero hay muchos pacientes que tú no puedes tratar con psicoanálisis. Hay otros que dan un énfasis, por ejemplo, en lo cognitivo. Muy bien, pero a veces tienes que saber que lo cognitivo está relacionado con la familia. Entonces, pues tienes que saber tener que familiar. Esa es una ventaja competitiva que está en la licenciatura. Es la gran fortaleza. Una fortaleza. Una fortaleza competitiva muy importante y que vale la pena evaluar. Yolanda, gracias a ti por estar en esta sesión y al contrario, te esperamos pronto. Yolanda está interesada en relaciones internacionales. Te agradezco mucho las respuestas y seguramente la vamos a tener por aquí pronto. ¿Algo más que ustedes quisieran agregar o por allá nuestro público que está conectado quisiera preguntar algo más? Pues solamente ponernos a sus órdenes en la página de la universidad. Yo les agradezco enormemente esta plática, esta charla tan deliciosa y sobre todo le agradezco a la gente que estuvo conectada a nuestros egresados que se hicieron presentes como siempre y que son el orgullo de la universidad de las Américas y bueno, comentarles que vamos a tener más sesiones como estas. Todas serán diferentes porque habrá diferentes intervenciones. No se pierdan las próximas sesiones y bueno, muchas gracias y como siempre la universidad de las Américas tiene su puerta abierta para que ustedes vengan a conocer. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hay una última pregunta. Ay, perdón. Eric. Ah, muchas gracias Eric. Creo que también eres egresado. La mejor universidad o acaso existen otras. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.